La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Él, vestido de gloria, como gran teólogo, nos va a ayudar en la misa de ese tiempo de Navidad Tú que eres la luz que brilla en el mundo, Kiri Eleison Tú que eres la vida de los hombres, Kiri Eleison Tú que eres el manifestado para divinizar a los hombres, Kiri Eleison Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna Como los ángeles, la noche santa, decimos juntos Gloria a Dios en el cielo Paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Tú que quitas el pecado del mundo Tú que estás sentado a la derecha del Padre Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú, Señor Sólo Tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Oremos Oh Dios que por medio del apóstol San Juan Nos has revelado las misteriosas profundidades de Tu Verbo Concedenos comprender con inteligencia y amor Lo que Él ha hecho resonar en sus oídos admirablemente Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo Que viví y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Comienzo de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos Lo que existía desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto con nuestros propios ojos Lo que contemplamos y palparon nuestras manos Acerca del verbo de la vida Pues la vida se hizo visible Y nosotros hemos visto Damos testimonio y os anunciamos la vida eterna Que estaba junto al Padre y se nos manifestó Eso que hemos visto y oído Os lo anunciamos Para que estéis en comunión con nosotros Y nuestra comunión Es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Os escribimos esto Para que nuestro gozo sea completo Palabra de Dios Al salmo respondemos Alegraos, justos, con el Señor Alegraos, justos, con el Señor El Señor reina, la tierra goza Se alegran las islas innumerables Tiniebla y nube lo rodean Justicia y derecho sostienen su trono Alegraos, justos, con el Señor Los montes se derriten como cera ante el Señor Ante el Señor de toda la tierra Los cielos pregonan su justicia Y todos los pueblos contemplan su gloria Alegraos, justos, con el Señor Amanece la luz para el justo Y la alegría para los rectos de corazón Alegraos, justos, con el Señor Celebrad su santo nombre Alegraos, justos, con el Señor Aleluya, aleluya, aleluya A ti, oh Dios, te alabamos A ti, Señor, te reconocemos A ti, te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, Señor Aleluya El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor El primer día de la semana María de Magdalena echó a correr Y fue donde estaban Simón Pedro Y el otro discípulo A quien Jesús amaba Él les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor Y no sabemos donde lo han puesto Salieron Pedro y el otro discípulo Camino del sepulcro Los dos corrían juntos Pero el otro discípulo corría más que Pedro Se adelantó Y llegó primero al sepulcro E inclinándose Vio los lienzos tendidos Pero no entró Llegó también Simón Pedro detrás de él Y entró en el sepulcro Vio los lenzos tendidos Y el sudario con que le habían cubierto la cabeza No con los lienzos Sino enrollado en un sitio aparte Entonces Entró también el otro discípulo El que había llegado primero al sepulcro Vio y creyó Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Si oímos Si escuchamos música navideña Imaginemos cualquier villancico que conocemos de memoria Cualquier villancico Identificamos que estamos en ese tiempo Es decir A uno le suena Cualquier villancico castellano clásico O cualquier composición moderna Inmediatamente identifica Ya es navidad Los villancicos evocan El tiempo en el que estamos Ahora bien Si hay un evangelista Si existe un evangelista Un texto Que identifica el tiempo de navidad Es San Juan Hoy Primera lectura de San Juan Mañana de San Juan El otro de San Juan Estemos atentos A partir de ahora Porque los doce días De la navidad del Señor Los doce días Que van desde el 25 de diciembre Hasta el 6 de enero Esos navidad Doce días intensos Fundamentalmente No únicamente Pero si fundamentalmente Nos permiten escuchar A San Juan El apóstol Los orientales le llaman San Juan el teólogo Porque es el que ha profundizado En Dios Y nos lo da a conocer Es interesante Porque a San Juan Se le atribuyen El cuarto evangelio Tres epístolas Y ni más ni menos Que el libro de la revelación Que en griego se dice Apocalipsis Es interesante Que el mismo día de navidad El mismo 25 de diciembre El evangelio De la misa del día No es El relato de Mateo Que es en la víspera No es el relato de Lucas Que es en la víspera Donde se habla realmente Físicamente Del nacimiento del niño Sino que el mismo día de navidad Lo que se proclama es El prólogo del evangelio De San Juan Donde no se habla De Jesús niño Que interesante es esto La iglesia ha escogido El día de navidad El prólogo de San Juan ¿Por qué? Porque no se trata únicamente De hacer una fotografía Al acontecimiento Se trata de entender De profunzar En la belleza Del acontecimiento Nosotros no celebramos Lo he dicho Miles de veces Estrictamente No celebramos El cumpleaños de Jesús Porque no sabemos Que día nació Jesús Lo que estamos celebrando Es el hecho De ese nacimiento Lo que significa Para nosotros Y eso es fundamentalmente Mucho más grande Que el cumpleaños Es un hecho Que tiene que ver Con mi vida Y si ese hecho Es un hecho de Dios Que tiene que ver Con mi vida Dios está pasando Por mi vida Por eso hoy hemos leído En medio de la navidad El texto De la resurrección De Cristo El texto mismo De la resurrección De Cristo Porque En castellano Decimos estos días Felices pascuas Felices pasos El que la pascua Es la resurrección Pero el acontecimiento De Cristo Que nos arrastra Que pasa por nosotros Ya se ha dado En el portal de Belén Es decir Es el mismo acontecimiento Que se llama Jesucristo Que es un acontecimiento Salvífico Dice aquí El villancico castellano Se hizo Verbum caro Factunes Se hizo hombre Se hizo carne Para que vosotros Os salvéis No es simplemente El niño Jesús Nacido en Belén Sino que el verbo Se ha hecho carne Dice San Juan En el versículo 14 Del primer capítulo De su evangelio El verbo Ha asumido nuestra carne Se ha convertido En carne Y dice el villancico Castellano Para que vosotros Os salvéis Es decir San Juan Se mete en la profundidad No se queda En un relato epidérmico No va al oñoño A veces De como nosotros Convertimos la Navidad Entre las pajitas Y el arbolito Si está muy bien Todo esto Pero hay que dar Un paso más ¿Qué significa Navidad? ¿Qué significa Navidad? Y San Juan El que hoy celebramos Dice Os ofrezco dos palabras Dos palabras Solo dos palabras Y sobre esas dos palabras Construye Toda una sinfonía Perfecta Que es El comienzo De su evangelio Dos palabras Que los primeros cristianos Recían en griego Con gran fuerza Y que con esas dos palabras Hacían cruces Vamos Dos palabras de Navidad Para hacer cruces De pascua Luz y vida Dos palabras Solo dos palabras Luz y vida Todo el prólogo Está compuesto Ha venido la luz En el mundo Encendemos con profusión Luces ¿Por qué ha venido la luz? Queremos participar De esa luz Alegraos con el Señor La luz Habla de alegría El salmo Nos ha hecho repetir Alegraos Alegraos La oscuridad Nos da miedo Muchas veces Ha venido la luz Ha aparecido la luz Que es pura gracia Pero esa luz Esa luz Esa luz que nos vivifica Donde no hay luz No hay vida Hace falta que Mirar al sol Hace falta que Luzca el sol La segunda palabra Es vida San Juan utiliza Una palabra Que es preciosa Porque hay dos tipos De vida La vida normal La que vemos Que es biológica Ahora todo es bio No compramos nada Que no sea bio Para que no estemos En la moda En griego La palabra bios Significa vida Pero San Juan No utiliza la palabra bios No es esa vida biológica No Es una vida En profundidad Como se dice en griego Vida en profundidad Vida con sentido Vida perdurable Vida eterna Una palabra preciosa Algunas chicas llevan este nombre Tsoé Un nombre precioso Tsoé Cuando yo bautizo niñas Que se llaman Tsoé Digo Que bien elegido Está este nombre Tsoé En castellano decimos Tsoé Con la Z Así como zapato Tsoé Tsoé Vida Pero vida En plenitud San Juan dice Lo que ha aparecido Es la vida Lo que ha aparecido Es la vida Y meterme en la vida Es meterme En Cristo Bautizarme Bautizar Significa Meterse En esto ¿Os habéis dado cuenta hermanos? En Belén No hay ríos Siempre en un pesebre Que se precie Tiene que haber agua En los antiguos En los antiquísimos Está conmigo un pintor Y no voy a hablar yo de esto Porque Un artista al lado Antiguos iconos Siempre pintaban las parteras Bañando al niño Es decir Que haya Ví que haya agua Porque en definitiva El agua es Elemento de transmisión Esa vida de Cristo No en vano El tiempo de Navidad Estaba el día 6 de enero Sí Pero el 6 de enero Se prolonga En una Navidad De un adulto ya No del niño Del adulto Con el bautismo de Jesús Tan epifanía es La adoración de los magos Como el bautismo de Jesús Todo eso nos lo ofrece San Juan Él fue testigo De la transfiguración Él vio físicamente La transfiguración Y también Juan el teólogo Vio La noche oscura De la pasión En Getsemaní Estuvo al pie De la cruz Con María Él cuidó A la Santísima Virgen Como su propia madre La llevó A Éfeso Y llevó Aquella palma Cuando iban a enterrar El cuerpo de María En el valle del Cedrón Fijaos lo que significa La vivencia Del misterio De San Juan El teólogo Y como él Nos ayuda De una manera preciosa En estos 8 días Primeros de Navidad Con los santos A penetrar Un misterio Insondable Gocémonos con él Podíamos hacernos Hoy El compromiso Precioso Pidiendo por los enfermos Fijaos Un compromiso Que nos ayuda A nosotros Espiritualmente A crecer Y se convierte En oración Porque lo ofrecemos Por los enfermos De leer El prólogo De San Juan Leerlo tranquilamente Es una manera De rezar en Navidad Leer El prólogo Del cuarto evangelista Vamos a hacerlo Alegrándonos En el Señor Hermanos Elevemos Súplicas Y preces Al mismo Hijo de Dios Que reveló Sus misterios Al discípulo Amado Juan Pidámosle Que escuche La voz De todos Los que En estos días De Navidad Le suplican Por la Iglesia Para que viva Siempre mejor El mandato Del amor Recordado Y testimoniado Por el evangelista San Juan Oremos Al Señor Que rogamos Óyenos Por todos Los que Anuncian El evangelio A través De la predicación De la catequesis Y de los varios medios De comunicación Social Para que puedan Hacerlo En todo momento Con la sabiduría Y profundidad Del apóstol San Juan Oremos Al Señor Que rogamos Óyenos Por todos Los que Sufren En el cuerpo Y en el espíritu Para que sean Fortalecidos Por la maternal Asistencia De la Virgen María Confiada Por Cristo En la cruz A su discípulo Amado Oremos Al Señor Que rogamos Óyenos Por todos Nosotros Para que Por intercesión De San Juan Evangelista Unamos La intimidad En la oración Al ardor Apostólico En el servicio A Dios Y a los hermanos Oremos Al Señor Que rogamos Óyenos Señor Tú que nos has mostrado Con el nacimiento De Cristo La luz Y la vida Ilumínanos Y vivifícanos A alegrarnos Entre nosotros Y alegrarnos Eternamente Contigo Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 La celebración de esta misa la ofrecemos por ángeles en sufragio de difuntos y en el mento de vivos por todos los que están impedidos estos días por enfermedad, por soledad o ancianidad de asistir a la celebración. Orad pues, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, los dones que hemos presentado para que al participar de esta cena nos abramos al misterio del Verbo Eterno que revelaste a tú mismo, Apóstol San Juan, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención, porque al asumir tu Verbo, nuestra debilidad, no sólo asume dignidad eterna a la naturaleza humana, sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los colos angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros Y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Reunida aquí en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo Y con el Papa Francisco, con el Nuestro Obispo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieran en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admitelo a templar la luz Misericordia de todos nosotros Y así como María, la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles, San Juan Evangelista Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti, Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que lleves y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con vosotros Como hermanos En estos días de Navidad De una manera especial Daos la paz Paz contigo En tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Este es el Cordero de Dios Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Pero una palabra tuya Bastará para sanarme En esta noche En esta noche Vuelta, tan solo en ti fija está nuestra fe, que hoy una dulce virgen nazarena nos da en el Enano, al hijo de Yahweh, despunta en ti la aurora redentora, que nace en la casa de Javier. Vuelta, tan solo en ti la aurora redentora, que nace en la casa de Javier. Vuelta, tan solo en ti la aurora redentora, que nace en la casa de Javier. Vuelta, tan solo en ti la aurora redentora, que nace en la casa de Javier. Vuelta, tan solo en ti la aurora redentora, que nace en la casa de Javier. Nace en la casa de Javier. Un Dios hecho pequeño, pobre y humilde, el rey Dios mi Señor. Oremos. Dios, Dios todopoderoso, le pedimos por el misterio que hemos celebrado, el verbo hecho carne, a quien anunció el apóstol San Juan, habite siempre entre nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Dos palabras preciosas que sean el signo de la Navidad. Luz y vida, luz y vida. Y al leer el prólogo del Evangelio de San Juan, las veamos como él, sin describirnos Navidad, está hablándonos de Navidad. Recordemos que tenemos doce preciosos días, para que cada día lo vivamos más intensamente que el otro. Comenzó el 5 de diciembre y acabando el día 6 de enero. Doce días de Navidad. Intensamente, subiendo. Lo que no hemos hecho ayer, lo haremos mañana. Lo que hemos caído ayer, lo vamos a paliar mañana. Y así con esperanza cada día, vamos a decir doce días para vivir uno mejor que el otro. Que el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.